Una decena de guerrilleros de un grupo disidente de las FARC murieron en enfrentamientos con el Ejército de Colombia. Así lo informaron el miércoles las fuerzas militares tras los choques producidos en los municipios rurales de Roberto Payán y Mosquera, en el departamento de Nariño, al suroeste del país. El Ejército se enfrentó al bloque Alfonso Cano, adscrito a la segunda Marquetalia, grupo armado con el cual el presidente Gustavo Petro decretó una tregua en 2022. El cese al fuego venció en junio del año pasado y hasta el momento no ha sido renovado. Decirle a estos grupos armados que el único camino que les espera es someterse a la justicia o adelantar el cese al fuego que el señor presidente de la República ha determinado. La segunda Marquetalia está integrada por rebeldes que rechazaron la implementación del Acuerdo de Paz, que desmovilizó al grueso de las FARC en 2016. Es dirigida por Iván Márquez, el ex número dos de las FARC, quien participó en las conversaciones previas al tratado. Volvió a la vida civil por un corto periodo y fue senador hasta que en agosto de 2019 hizo público su regreso a la clandestinidad. Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, promueve negociaciones de paz con todas las organizaciones armadas del país.